El actor Leonardo Acosta hace varios años que no lo vemos en la televisión. Pertenece al elenco de actores buenos del medio artístico colombiano. Su última aparición fue en El final del paraíso en el 2020. Su carrera empezó en el año 87 en la telenovela Santropel, donde Bernardo Romero Pereiro le dio la oportunidad de hacer un pequeño papel. Luego él mismo le dio un papel en la telenovela Caballo Viejo, donde tuvo más protagonismo que en la anterior producción. A partir de ese momento su carrera ha ido en avance. Hace poco le preguntaron cuándo descubrió él la actuación y cómo se dio cuenta que actuar era lo que quería para su vida. Dio esa respuesta, que puede sonar un poco rara, pero es su pensamiento. Sabes, suena cursi, pero siento que la actuación me buscó a mí. Empecé en 1989 con Santropel, dirigida por Bernardo Romero Pereiro. Ahí tuve la oportunidad de hacer un papel muy pequeño y desde la primera vez que estuve en escena, tenía la sensación de lo que es montarte en la adrenalina, de lo que es tu universo. Me decía, ¿qué es esto? Asegura. Hola, mucho gusto, soy tu doctor Federico, bienvenido a tu casa. Vení para acá, acercate. Te quiero dejar muy claro que en este recinto, entre vos y yo, el único doctor soy yo, ¿me entendés? ¿Usted es médico? Respetame, que yo no pertenezco al gremio de esos quitaesposas. Móstrame uno solo. Cada respetado a una mujer que es casada y vuelvo a recubrar la confianza y le llamo doctor. Móstramelo. En toda su carrera artística ha tenido muchos papeles protagónicos y antagónicos bastante relevantes, pero sin duda alguna uno de sus personajes más recordados y odiados por todos los colombianos fue el de Germán Incapié en la bionovela de Elenita Vargas, La Ronca de Oro, donde trabajó en conjunto con la talentosa actriz Ana María Estupiñán y con quien tuvo una conexión increíble. Para Leonardo, su personaje de Germán lo marcó mucho. El de Germán Incapié en La Ronca de Oro porque fue un personaje con muchas facetas, creo que es de los papeles que más se acercan a la realidad de los seres humanos. El tipo era tremendo, ya tenía 50 años, era el que siempre tenía la última palabra, manipulaba a todo el mundo y de repente llega una niña de 18 años y le mueve el piso a punta de amor. Solo hasta que conoce a Elenita es cuando se enfrenta a sus debilidades y esto es bravo. Asevera el actor. Respeta cómo me tratas de esa manera y que te quede muy claro, entre un abogado y un doctor, el abogado es el único que es doctor. Durante algún tiempo estuvo alejado de las cámaras en la primera década de los 2000. Por este tiempo se fue a España, país del que también tiene nacionalidad por su señora madre, Juana Caparros, española. Allí prueba suerte en otros negocios ajenos a la actuación y le fue muy bien, pero en el 2007 regresó para seguir actuando. Me fui a España a exportar muebles, fueron 6 años lejos de la televisión. Ese negocio es muy rentable. Tanto que logramos entrar al corte inglés. Creo que la actuación, que es la exposición de sentimientos y de emociones, uno se nutre de este tipo de cosas y más cuando no tiene el fantasma de ser alguien conocido. Llegar a otro lugar a empezar de cero, a vivir una película distinta, me permitió nutrirme de nuevas experiencias y sensaciones. Me tocó volver porque hubo crisis en ese país y además hubo cambios fuertes en mi vida. Me separé de mi esposa, entonces como que uno se reinventa. Eso me ayudó a nutrir no solo el personaje de hincapié, sino otros que llegaron, dice el actor colombiano. Deja las bobadas, que todos son iguales, iguales. Eso será en las telenovelas, pero en la vida real. A ver, Espinoza, deja las boberías. Contame una vida más real que la que se viene en las telenovelas. Las series, sí, sí. Por ejemplo, es igual un gastroenterólogo a un ortopedista. No entendí, pero iluminame, iluminame. Pues le voy a decir por qué, porque el gastroenterólogo cura el ortopedista. ¿El ortopedista? El ortopedista, sí. Desde el año 2016 son muy pocas las veces que lo hemos visto. Durante este tiempo se ha dedicado a su empresa que trata temas inmobiliarios y apoyos de expansión a diferentes marcas del país. A pesar de que se ha alejado tanto de las cámaras y de los reflectores, su gran pasión es la actuación. Infortunadamente, la demanda laboral en Colombia ha ido disminuyendo cada vez más y las pocas producciones que hacen solo tienen espacio para jóvenes inexpertos. Leonardo, al igual que muchos actores veteranos, esperan siempre que les acepten en las producciones. Acosta fue el cuarto de seis hermanos. Estudió en la academia de Ronald Ayazzo y es en 1988 cuando debuta en Santropel y tiene todas estas emociones encontradas, que lo único que le demuestran es que él había nacido para esto. Leonardo tiene cuatro hijos. Es un padre entregado, dedicado y amoroso. A pesar de que con la madre de ellos no convive hace más de diez años, tiene una buena relación con ella y con sus hijos, Julián, Felipe, Camila y Federico. A su regreso de España trabajó en la hipocondriaca, donde hizo un pequeño papel, casi insignificante, pero que lo marcó mucho y disfrutó mucho porque a pesar de que casi ni aparecía en la producción, pero el director le permitía hacer proposiciones en escena y todo esto le ayudó en su crecimiento como actor. Mira, después de haber regresado de España me le medía todo. Tuve una experiencia muy chévere que fue en la hipocondriaca. Ese personaje tenía muy poca participación, pero muy poca, pero no te imaginas lo que me lo gocé. El tipo tenía apariciones por allá no sé cada cuánto, era una pasada. El director me dejaba hacer lo que yo proponía, entonces delicioso, porque era como tener un alcahuete autorizado, sin líos, sin rollos. Asegura Acosta. Listo. Mi abogado dice que podemos proceder. Pero ¿cuál abogado? ¿Cuál abogado? Deja de ser sapo, si tu abogado oye yo. Déjame de ese contrato, vení. Sí, sí, ya se lo muestro, pero cuéntame una cosa. ¿No sería mejor que su hija estuviera con usted? Pues haz lo que yo quiero, Espinosa. Ese es mi sueño, ese es mi pensado. En sus inicios el actor se dedicó al modelaje, un hombre alto, delgado, apuesto, entonces pusieron sus ojos en él para este mundo del modelaje, pero la actuación fue más importante en su vida y terminó dedicándose al 100% a este trabajo. Cuando te conectas con el alma, cuando estás descubriendo bien, sea una persona o un trabajo que te gusta, y te levantas con esa fortaleza, las vainas funcionan. Fíjate que cuando te despiertas amargado, vives el día con mamera, lo que te vas a llevar de acá es lo que bailaste, entonces, ¿por qué no tratar de descubrir así sean 5 minutos? ¿Qué es lo que te llena y te hace vibrar la cabeza? Yo trato de vivir así, o por lo menos lo intento. Como humanos, la embarramos, pero tenemos la posibilidad de ser los seres más hermosos del mundo y de llevar nuestra experiencia humana a los puntos más altos de vivencia en todos los sentidos. Comenta el actor y puntualiza. ¿Y tú qué opinas de Leonardo Acosta? ¿En qué producción lo recuerdas? Déjanoslo saber en los comentarios.